¿Y qué es lo que tanto tiene el nuevo televisor Hyundai de 32 pulgadas? Eso lo veremos en el siguiente video. A mí realmente me fascina la calidad de imagen que tiene ese nuevo televisor Hyundai de 32 pulgadas. Al ingresar a una memoria común y corriente, yo desearía ingresar a un video en 4K y incluso el televisor viene full imagen. En esos televisores deberían no reproducir ese estilo de formatos. Pero a pesar de que estamos viendo aquí una imagen en 8K, la tarea de reproducirla. No llegar a 8K, pero sí en una reproducción, en un full imagen que ofrece el nuevo televisor Hyundai de 32 pulgadas. En su parte estética, el nuevo televisor Hyundai ofrece un diseño muy malísimo. No hay recuadro. En la parte de abajo, una barra con un tono muy agradable, con una buena terminación. En el caso de las pads, que él maneja para darle mejor estabilidad al televisor. Algo que me llama la atención es que este televisor viene en full imagen. Por lo general, los televisores de 32 pulgadas vienen en HD. Este viene con una altísima resolución que es full HD. Significa que cuando vaya a ver sus imágenes de películas o videos de música, los va a encontrar con una altísima definición. Él viene con alto rango dinámico. Por lo general, eso solamente lo utilizaba en las cámaras fotográficas hace muchos años. Hoy en día, lo que hace es que le ofrece una imagen tan real como si usted lo estuviese observando o como si usted estuviese observando, algunas cosas en natural, digamos, sus ojos en natural, lo estamos viendo acá. Pero él hace ese proceso con el alto rango dinámico que ofrece este excelente televisor Hyundai. Hyundai ofrece un sistema operativo link. Ya con su nueva plataforma va a hacer más rico disfrutar el contenido que tiene este nuevo televisor. Él viene con Bluetooth, podría sacar el audio a diademas, speaker o parlantes. En el caso del sonido, es muy agradable porque viene con un sistema especial llamado Dolby Audio. Hace que el ambiente en sonido sea con más potencia. El televisor Hyundai ofrece un modo fútbol. Cuando vayas a ver los partidos, colocas o activas modo fútbol y hace que la narración sea mucho más realzada y dinámica. Viene con la televisión digital, te restes también. Listo. Entonces, desde su celular, baja una aplicación. Puede ser esta llamada Chrome Tab. Al descargarla en su celular, simplemente vamos a la carpeta de archivos y le podemos enviar un video que tengamos en nuestro celular. En este caso, oprimimos Chromecast solo una vez y estar conectada a la misma red de iPad. Y listo. John Ray ofrece una excelentísima multimedia. Es mucho más familiar. Los íconos de Netflix, los íconos de YouTube, Prime Video y más, como Facebook, Twitter y otras aplicaciones que ya están dentro de la plataforma. Como en el control, podemos oprimir directamente en Netflix, directamente en el control, sin necesidad de ir a la plataforma total para buscarla. Ya es mucho más rápido. Al respaldo, encontramos la siguiente conectividad de nuestro Hyundai. Sistema óptico digital, puerto de video, sistemas AV audio, entradas de USB o antena y entradas de HDMI. Y si quisiera conectarlo directamente a la plataforma del router, viene con puerto LAN. Bien equipado. Les recomiendo mucho este televisor. Este televisor es muy intuitivo y me agrada mucho la calidad de imagen que ofrece este televisor tienda. Y un diseño muy limpio. Bueno, amigo, recuerda que este y otros productos pueden estar en promoción. Averígualo en www.tiendasinnovar.com. Averigua la forma de pago de tu preferencia. Puede ser en Efecti, Paloto u otros medios especiales de pago. Queremos que le sigas apoyando este maravilloso proyecto. Recuerda suscribirte al canal y darle pulgar arriba.